Hola, Marielena Rodríguez Chavarri de Lima, Perú, con ustedes. Hoy día les traigo un poema sobre el mar. Me encanta el mar, pero de lejos. Del mar lo que más me gusta es su inmensidad, su horizonte y el crepúsculo que está por supuesto relacionado con el mar. Yo no consigo el crepúsculo sin el horizonte y sin el mar. Ver eso es lo máximo. Le tengo mucho respeto al mar. Y hice este poema con todo cariño y le traigo a ustedes. El mar. Inmenso mar, cuánta sal traes a mis orillas. Miro tu redondez, tu horizonte de esperanza. Y tus aguas turbulentas que me reclaman, mis huesos indefensos jamás ceden. Mi centro sueña barcas y lejanías logradas, estaciones de calma y de reposo. Aguas frescas, perfumadas, de caracolas doradas. De diáfanas, melodías susurradas. Vislumbro complacida tu vital elemento. Tus sirenas al oído cantan su dulce melodía. Contigo no estaré en mi reposo. La tierra, mi madre, ya espera mi llegada. Ya tiene mi parcela preparada. Ya hay semillas que se acicalan en mi nombre. Ya sueñan con las flores cantarinas que engendraremos para darles vida. Mar, envuélveme con tu olor afrodisiaco. Recibiré la muerte enamorada cuando tu aliento en rocío se convierta para besar mi jardín recién nacido. Tus aguas alimentarán a mis hijas coloridas como los días en que tus peces me brindaban. Así que, mi madre tierra ya tiene preparada mi parcela. Ojalá les haya gustado. Amigos queridos, muchas gracias por estar ahí, detrás de la pantalla, escuchándome. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos entonces en el próximo poema y que la poesía los acompañe.